Dispuso, lo otorgó 120 días más bien a las bancas de apuestas, la banca de lotería para que se regularicen. Dijo, legales o ilegales, electrónicas, análogas, de lotería nacional, de cualquier otra modalidad, todas, sin excepción, tienen 120 días para regularizar su situación, establecer y depositar los documentos que avalen qué acuerdos tiene con cada cual de las bancas que tira números, incluyendo ponerse de acuerdo con los pagos que harán a la lotería nacional por la rifa que la lotería nacional hace y que ellos utilizan para vender sus números, y que tras esos 120 días estarán definitivamente cerrados los permisos para bancas de apuestas. Al frente de este proceso se designó como director general de forma transitoria del área de casinos y bancas de apuestas, juego de azar y bancas de apuestas del Ministerio de Hacienda, ha licenciado Teófilo Kiko Tabar, actual administrador general de la lotería nacional, que tendrá esa doble función. Saludo por igual esta iniciativa del gobierno, yo creo que el único que aglamento es que no le pusieran que cierre la mitad, porque en lugar de regularizarla todas debieron aplicar, en lugar de eso, el cierre de la mitad de la banca existente a los próximos 60 días, pero lamentablemente hay que entender la realidad de lo que se convive, es un negocio que emplea, qué sé yo cuántos, cientos de miles de gente, una economía ahí subterránea que se genera, pero la verdad es que en nuestro país lamentablemente una de las áreas de la economía que más ha crecido en los últimos años ha sido la apuesta, y las bancas de lotería sobre todo, donde aquí nos cansamos de decir que por cada escuela que hay, en un barrio hay fácilmente 5 o 6 bancas de apuestas, la mayoría de ellas ilegales además, entonces por lo menos se está dando un paso en la dirección de regularizarlo, aquí el sector de los juegos de azar, así como ha crecido económicamente, así también ha crecido su incidencia en la política, o sea, así como ha crecido su incidencia en la economía, ha crecido su incidencia en la política, y aquí tenemos tiempo diciendo que en cualquier momento la profesión que más proliferará en el Congreso serán banqueros, y cuando digo banquero no son gente de la banca comercial, sino de la banca de apuestas, tienen una fuerte presencia en la política, no solamente en lo que se ve como presencia en puestos legislativos, sino como lo que no se ve, que son los aportes económicos, fíjense que uno de los escándalos que ha sacudido la actual gestión de gobierno, fue precisamente en la lotería nacional, como consecuencia de que fue designado allí, a petición de gente que aportó a la campaña del presidente, una persona vinculada a la banca, a la banca de apuestas, las apuestas de este tipo, y con tanta torpeza, que lo que hizo fue ir a truquear un sorteo, ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Entonces, evidentemente que estaban pagando un dinero que no debían pagar, pagando un dinero que le correspondía al Estado Dominicano, que es el que le garantiza las reglas con las que ellos operan, entonces a partir de que esto se normalice, yo me imagino que el sector banca estará en una mejor condición, porque bueno, yo creo que si usted sale a cualquier provincia del país, usted se va a encontrar con que por cada municipio donde hay dos escuelas, hay 80 bancas, 80 bancas, que la abren con un inversorcito, con un panelcito solar, un aire acondicionado, una PC vieja, una PC y un cuartico, ahí hay un negocio de eso, entonces usted dirá, bueno, eso genera empleo, bueno, sí, le da la oportunidad a esa gente que se gana un pesito, a una muchacha o a dos que se hacen el turno, pero realmente eso tiene que ser, tiene que tener unas reglas que permita la operación sin, incluso, donde pueden estar la banca, frente a la escuela, en la acera, en la acera, donde se coloca la banca, yo no sé hasta donde llega esta, esta cuestión que Kiko va a hacer ahí, pero que sea él y que lo hayan puesto en manos de él, yo creo que eso ya augura que tendremos resultados buenos. Según dicen, Dani, y ojalá que tú tengas razón, y que el sector de la banca apoye el proceso, pero según dicen, esa misma gente que da la información a uno de los otros, tú narrabas, la mayor cantidad de las bancas ilegales que dicen que la mitad que hay, están en manos de los mismos dueños de bancas legales. Eso mismo lo que digo, que los dueños de consorcios son los que aperturan bancas, y cuando van los inspectores, pero su licencia no dice esto, todos ellos por detrás le pasan una cosita semanal, o sea, le dan licencia para traer por un día, yo tengo una cosita que una cosita, soborno, soborno, dinero, tiene un sobre con 5 o 10 mil pesos, y cada inspector que maneja, que maneja una zona donde 50 banca ilegales, se mete 200 mil pesos mensuales, y el largo mío es por aquí abajo una paca, mire una cosa, Oscar decía, debajo de la mesa, o que refería a lo que pasó con Operación 13, operación 13, que es lo que ocurrió con la lotería, cuando el propio administrador era el que cumpliraba contra la lotería, el culpado fue el ciego, dicen, yo creo que le voy a decir, lo que está pasando, o lo que intentó darse como una Catalina, es exactamente lo mismo, usted pone a un banquero, administrar la lotería, y que es lo que él va a hacer, porque es un negocio ese, que va a dar a la competencia, dándole los números, y cuidando, cubriéndolo de él, para que no vayan esos números, eso es lo que ocurre, él viene de ahí, él va a cuidar su negocio, que es ese, lo de Punta Catalina, porque los gobiernos tienen un brinco, pero es un símil interesante, yo creo que es muy puntual y brillante, es un proyecto que el gobierno se lo dio, a un grupo de abogados, que le sirven a un sector que le interesaba Punta Catalina, y ese grupo de abogados, lo que le prepara el gobierno al presidente, es una trampa, para que se fuya el presidente, pero es una trampa para beneficiarse de ello, el grupo que ellos eligieron previamente, aprobando una ley en el congreso, con un comité técnico, con nombre y apellido, entonces eso es exactamente lo mismo, sin regulación, sin nada, sin nada, eso es exactamente lo mismo, y lo pongo como ejemplo, para que el gobierno, o los gobiernos sepan, en manos de quien ponen cuestiones fundamentales, la lotería la pusimos en manos de un banquero, y miren lo que pasó, lo de la recomendación, el proyecto de Punta Catalina, para el fideicomiso, lo pusimos en manos de una compañía de abogados, al servicio de un grupo empresarial, y ese grupo empresarial, quería que Juan y Pedro, administraran durante 30 años, un comité técnico, que iba a meter este país, en un tremendo lío, y ellos se iban a llenar los bolsillos, sencillo, así mismo, por eso digo, una cosa es igual a la otra, por eso entonces, que me dicen, que el líder de Freddy Sandoval, colocaba un médico, colocaba un médico en Hacienda, era mejor, así fue que metió, así fue que metió un médico, así fue que metió un médico en finanzas, pero eso fue por otra razón, un saludo a Rincón, es que ese médico tenía una especialidad, saludos al doctor, y le otorgaba unos momentos al doctor, muy espectacular, entonces el doctor tenía que pagar con algo, ¿verdad? una vaca con Dere, rictón, ponía unas inyecciones, extraordinarias, bueno, saludos al rincón, que está bien, saludo a Rodolfo Martínez, ha tenido la oportunidad, de conversar con Rincón, alguna vez, yo lo he saludado, pero yo sí, pero mire, fue, algo extraordinario, y la historia, de doctor Rincón, pero no he profundizado mucho con él, es hípico actualmente, ha sido siempre, siempre ha sido hípico, dice Dani, que cuando lo nombraron, en finanzas, le tocó inmediato, casi inmediatamente, ir a representar el país, a una reunión de, de un organismo financiero, y él va donde el presidente, le dice presidente, yo de eso no sé, y si no, yo me interesa, que sea usted el que vaya, pero mande un técnico, y dice, que voy a decir yo, nada más diga, ujú, 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 el doctor Rincón Martínez, nos ayudó a salvar, los estadios de, el soporte de la feria, y se comportó como debe de ser, había ahí unos asuntos, muy muy serviciales, ahora que yo me metí en eso, de Punta Catalina, es bueno resaltar, que la apariencia de hoy, trae la información, de que Marcha Verde, de manera concreta, Marcha Verde, que jugó un papel, estelar, para que se produjera el cambio, que se produjo, y que incidió de alguna manera, o de mucha manera, para el resultado electoral final, Marcha Verde, se está oponiendo, de manera radical, al fideicomiso, no es ya, a lo que uno, supone, o a lo que se ha sugerido, por el esquema, que se ha presentado, al Congreso, para el fideicomiso, de Punta Catalina, sino que se, oponen al fideicomiso, pura y simplemente, yo creo que, es un asunto, que el presidente, va a llevar la ley, del fideicomiso público, el 27 de febrero, lo va a enviar, para discusión, en el Consejo Económico y Social, pero si yo tuviera oportunidad, de aconsejar al gobierno, le diría a ese tema, dejelo morir ahí, porque por más que se desalandea, cada vez que lo desalandea, eso genera problemas, como que más, lo primero que, yo no sé, marcha verde, lo primero que me ha hecho, esta nombra, enteran el gobierno, bueno, por eso, eso es lo significativo, que marcha, a ver, el propuesto a eso, y el que no te ha nombrado, que proteste, vaya por su nombramiento, es lo primero, y lo segundo, la representación de marcha verde, que estuvo en Palacio Nacional, el día que nosotros fuimos, que el presidente estaba ahí, o se metió la lengua, por donde el sol no le da, que no abrieron la boca, o cuando lo abrieron, fue para decirle, sí señor, cuando lo abrieron ignorante, estaba ahí, adelante de ellos, estaba ahí la representación de marcha verde, ahora estoy revisando, mentalmente, dándolo para atrás, pero estaba como funcionario, o como invitado, no, no, porque los funcionarios no fueron, eran invitados, los funcionarios de marcha verde, no estaban ahí, ah, no, estaban, lo que queda remanente, que queda todavía, operando en la prensa, ese remanente, ya hay un disgusto, entre esas, no habló, no mencionó nada, y lo poco que hablaron, fue para nada, para apoyar, lo que lo dijeron ahí, que no se lo fuera, dígale yo, parte de ese remanente, tiene declaraciones ya, que parece que están sacando los pies al gobierno, esto, ay, eso es bulto, como, como,